Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos en el segundo encuentro de la región estratégica territorial, exactamente en la región nororiental, donde se está haciendo en este momento este segundo encuentro para el relanzamiento de lo que va a ser el gobierno de calle del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de sus participantes. Entonces, las buenas noticias para el estado Monaga, más de 420 millones de bolívares de ejecución en el plan de obras para este año, con un total de 24 obras a ejecutar en estos próximos meses. Estamos muy contentos porque el pulso de nuestra ejecución no se detiene y a pesar de las situaciones que vive el país, inducida la mayoría de ellas por un pequeño grupo que pretende imponer una agenda de violencia al país, bueno, el gobierno bolivariano en todos sus niveles no para de trabajar. La mejor respuesta para los guarimberos, para los fascistas y violentos que quieren desestabilizar a Venezuela es el trabajo y la respuesta del pueblo organizado en pos de garantizar la normalidad de la vida. Y en este caso, bueno, ustedes saben, en el estado de Monaga muy pocos incidentes. Y ahora, con este reforzamiento que hacemos, varios ministros, vicepresidentes territoriales, jefes militares, todos los alcaldes de los tres estados, los tres gobernadores, bueno, es una demostración clara de que el país sigue vivo, sigue palpitante, sigue en plena fragua por su desarrollo en condiciones normales. Es la información que tenemos hasta este momento desde el estado de Monagas y con ella retornamos a los estudios.